¿Qué es una fracción? Ana, ¿qué es una fracción? ¿Una fracción? Sí. En la parte en que se divide algo, ¿no? Como una pizza. ¿Cómo? Como una pizza. Venga, una fracción en una pizza. Yo voy a poner el ejemplo de siempre. ¿Vale? Aquí tengo una pizza dividida en 10 partes. ¿Vale? ¿Vale? Si tú me sacas un 5 en un examen, tú a lo mejor estás muy contenta. Pero yo veo esto. O sea, yo... Si me viene un tío de Telepizza, de nada por la publicidad, y te trae esto, tú le vas a pagar el pedido por aquí. Espérate que se vea. Por aquí le vas a pagar el pedido. Entonces, ¿yo por qué tengo que estar contento? Si yo te explico todo esto, te preparo para todo esto y tú me das esto. Si yo te pago esto y tú me das esto, a mí me estás estafando. Tú a mí me estás estafando. ¿Vale? Pero a mí me da igual que me estafes a mí. Te estás estafando a ti misma. Porque tú has pagado esto. Y devuelves esto. Menos de un 10 es absurdo. Menos de un 10 es absurdo. Saca. ¿Se puede? Claro que se puede. Tú cuando pides una pizza, el tío de la pizza te hace la pizza entera. Y te la da bien con su ingrediente, con todo lo que le pides. Porque tú, para ti misma, no lo das todo. Tú a los demás se lo decides todo. Pero a ti te deciden menos. ¿Por qué? Esa es una postura muy cómoda. Que me lo den todo eso. Yo no doy nada. Yo lo mínimo. Pero a mí que me lo den todo eso. Yo no doy nada. Gracias.